Hoy vamos a hablar de lo importante que es la limpieza de las patitas de nuestros peludos. Se suelen llamar plantares, pulpejos o almohadillas. Eso depende de tu país, como lo llamen, o de cada grumero. ¿Por qué es tan importante limpiar nuestras almohadillas? En algunas razas se pueden crear pelos entre nuestras almohadillas. Incluso se pueden formar unos nudos muy grandes y gruesos, que pueden doler y molestar mucho. Es como que si tú caminaras con una piedrita dentro del zapato. ¿Molesta? Bueno, a ellos les pasa igual. Aparte de eso, la higiene. Ese pelaje se va acumulando cuando ellos pisan pipí, agua sucia o alguna otra cosa que exista en el piso. E incluso pueden pisar hasta heces. ¿Qué pasa? Que eso puede ocasionar algunas enfermedades como hongo en nuestras patitas. O también pueden ocasionarles problemas en el estómago, ya que ellos cuando tienen alguna molestia, ellos suelen morderse mucho las patitas. Entonces, es importante que mantengamos esa área limpia para evitar más complicaciones a futuro. En la actualidad existen una cantidad de maquinitas como la que demuestro al principio, que son muy fáciles de usar en casa. Si no lo sabes hacer, llévalo a un profesional. Pero importante, deben limpiarle sus pulpejos. Bye, bye.